¿Puedo? Nunca nadie me había seducido así. Ninguno de los cabrones con los que he estado. ¿Puedo? Lo único que puedo decir es que... ¿Qué? Pues que yo también quiero. Es que nunca nadie te había besado así. Nunca nadie me había excitado tanto. ¿Quieres que te muestre hasta dónde puedes llegar? No, 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 no. Va a estar bien, señora. Muy pronto va a poder usted levantarse de esa cama y continuar con su vida. Pues, te casaste y ayer en tu boda, pues, se armó el desastre y se armó la balacera. ¿De verdad te acuerdas qué pasó? Nada. Fuiste a sacarnos. Te cuidamos, Mónica. Todavía tengo que demostrar que soy capaz de mucho, Javier. Soy una Robles. La gente se arrodillaba ante mí cuando mis hermanos vivían. Eso no me tocó verlo a mí. Pero sí la vi crecer al lado de Aurelio. Y mira, no es por ser machista, pero en este negocio le hacen más caso a los hombres que a las mujeres. ¿Usted qué le va a demostrar? ¿Qué? ¿A quién? ¿Para qué? Yo me conozco este negocio al derecho y al revés. Más que cualquier pin... macho. Y ahora ya me enterqué. Por pin... como tú que piensan eso, voy a demostrar que soy mujer, pero puedo y quiero. ¿Cómo la ve Fénix? A pesar de Víctor y de ti, Aurelio. Rutila, qué bueno que me llamas. Para que mi abuela me haya dejado un mensaje en el celular es porque de verdad la preocupaste, Mónica. ¿Pasó algo? Pues sí. Me vi con Omar y ese c... estaba muy mal. Está teniendo pedos por todos lados. Perdón, pero ¿qué tengo que ver yo con los problemas de Omar? ¿No le dijiste más bien que mantuviera a sus perros a raya para que no haya otro desmadre en mi casa? Sí, pero aguas con eso. Porque si se sabe lo de las metanfetaminas, nos vamos a meter en un desmadre. Te lo encargo. Mantente alerta porque yo me tengo que ir a Los Ángeles mañana. Estás muy activa, ¿verdad? Van bien las cosas. ¿Por qué? ¿Quieres regresar social? Ni loca, ni aunque me lo pongas en bandeja de plata, ¿escuchaste? Tú eres la única amiga que tengo, Rutila. Así que siempre vas a tener un lugar aquí conmigo. Te quiero, escuincla. Ya veámonos, ¿no? Avísame cuando estés de regreso. Yo también te quiero. ¿De veras? ¿Querías meterte con tu mujer en la cama? Pues aquí estoy, Omar. Mírame. Bien, bien. Júrame que no estabas con ninguna otra mujer. Y me estabas deseando a mí. ¿Te gusta? ¿Te gusta cómo me toco? ¿Así? ¿Eh? Sí, sí me gusta. Sí te estaba deseando a ti. ¿Ah? ¿Así? ¿A ti te gusta así? ¿Eh? ¿Así? ¿Así? Suéltame. ¿Qué haces? Suéltame. ¿Qué haces? Suéltame, ocúpate de tus deberes con ayuda. No, así no, Omar. ¿Así? Ah, ah, suéltame. ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me ves? Shh, cállate, cállate. No, no quiero, suéltame. ¿Quién te entiende, Paloma? ¿Eh? ¿Qué quieres, entonces? Eres un bruto, un animal. Porque es que deberíamos estar más a tiro con lo de tu tío, homie. Mira, si no has ladrado es porque estás muy lejos. Mañana que terminemos el cargamento, nos vamos a lanzar pa' Quintana.